Es muy importante contar con la colaboración de los vecinos que nos puedan mover los vehículos, así la limpieza se puede hacer con mayor fluidez. Bueno, estamos pidiéndole la colaboración, la verdad que estamos recibiendo que los vecinos nos corran los vehículos, así podemos limpiar estas arterias con mayor facilidad. ¿Desde diferentes áreas están trabajando en lo que es la limpieza? Sí, están todas las áreas de la municipalidad, en los distintos puntos de la ciudad, en todas las zonas. La verdad que nuestra ciudad ha crecido muchísimo en estos últimos años. Le pedimos disculpas y paciencia a su vez a los vecinos que nos sepan entender. Se está haciendo todo el esfuerzo necesario para poder tener en principio el circuito prioritario que ya está transitable y ahora estamos trabajando en las distintas arterias internas de los distintos puntos de la ciudad para dejarlas en condiciones para que se puedan circular. ¿Hasta el momento se está llevando a cabo el trabajo con total normalidad? Sí, con alguna dificultad por ahí de la demora de poder correr algunos vehículos, pero se está trabajando. ¿Cómo es el trabajo, el operativo en sí? ¿La gente de tránsito realiza corte en el sector donde se realiza la limpieza? En realidad están todas las áreas, está tránsito, está transporte, está defensa civil, está la gente de obras públicas con las máquinas, está la gente de atención al vecino, desarrollo, golpeando las puertas, avisándole a los vecinos, pidiendo que nos corran los vehículos. Así que prácticamente toda la municipalidad está abocada a este operativo de limpieza de la ciudad. Gracias.